El condado de San Diego aprueba una resolución que busca ofrecer más protecciones para evitar desalojos de viviendas y evitar que los propietarios aprovechen huecos ilegales para acorrerlos. Vamos con Sadamaguayo, quien tiene todas las tallas para usted. Ve mi casa, no vivo en una mansión, no vivo, solo pido respeto, dignidad y nuestras metas básicas. Fue justamente la exigencia que hace Patricia ante la Junta de Supervisores del Condado durante la discusión de una nueva resolución para proteger más a los inquilinos. Pido nomás mantener seguros a mis hijos y protegidos. Es el primer, como padre, es lo primero que piensas. Desde que inició la pandemia, los departamentos donde vive Patricia han tenido tres dueños diferentes y cada uno ha intentado desalojarla. Tratan de decir que van a hacer remodelaciones y no tienen permisos. Tratan de decir que la gente está haciendo algún tipo de violación del contrato, pero no tienen comprobantes. Sin conocernos, nomás dalo, buenas tardes, aquí está su papel, para que yo soy el nuevo dueño y también hasta la vista. Renovaciones a la propiedad o que el dueño regrese a ocupar la vivienda son dos de las tácticas más utilizadas para exigir un desalojo. Pero también utilizan estrategias que poco a poco desaniman y orillan al inquilino a abandonar por su propia cuenta. Me apagó la agua, cambió mi nombre de la electricidad a su nombre. O sea, no es justo, eso es hostigar. Simplemente lo hacen para que la gente se vayga y os puedan cobrar rentas más altas a otras personas. Para tapar esos huecos legales, el Condado de San Diego aprobó una resolución que previene a los propietarios de utilizar dichas excusas y permite desalojos únicamente si se trata de un riesgo a la salud o a la seguridad pública. Me siento un poco más protegida, aunque sea dos meses y medio. Sin embargo, mes a mes la renta se seguirá cobrando, junto con los intentos por sacar a personas de su hogar. Y por eso lo más importante para ejercer sus derechos como inquilino es primero conocerlos, pero sobre todo alzar la voz y denunciar. Cuando la gente lucha, la gente gana. No sé qué, en abajo busquen ayuda porque ayuda la hay. Claudia, y por eso lo más importante para evitar cualquier tipo de desalojo, especialmente por las tácticas que puedan usar los propietarios, es alzar la voz y conocer bien cuáles son sus derechos como inquilino. Para Noticias Univisión San Diego, Saddam Aguayo.